La Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable coordinó la firma de la Carta Compromiso para el Saneamiento de los Ríos Satoyac y Salado. El secretario de dicho organismo, José Luis Calvo Siga, explicó que el documento asignado tiene por objeto establecer los lineamientos entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, a fin de implementar acciones para restauración, conservación, protección, y saneamiento de los ríos Satoyac y Salado. Las actividades que hoy nos ocupan parten del compromiso que tenemos con la conservación, protección y prevención de los recursos naturales y que representan oportunidades para reflexionar sobre la importancia de los derechos más preciados para el ser humano que es el agua limpia. Es por ello que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, ratifica el interés por recuperar los ríos más importantes de Oaxaca, debido a que la historia, la cultura y nuestra economía se encuentran íntimamente ligados a los ríos Atoyac y Río Salado. Finalmente, Calvo Siga afirmó que está convencido que la suma de esfuerzos de los tres órganos de gobierno, así como de la sociedad civil, unidos por una misma meta, será el legado que podamos dejar a las futuras generaciones y citando al célebre Leonardo da Vinci, concluyó que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. El día de hoy, Oaxaca da un paso firme, importante, decidido a hacer frente a la problemática ambiental presente en estos dos afluentes, que por año los esfuerzos aislados no han generado el impacto deseados y que se necesita para recuperarlos. Además, quiero comentarles que hoy estamos trabajando en el Centro Integral de Residuos Sólidos, que es un proyecto sustentable que va a ir de la mano del saneamiento del río Atoyac y Río Salado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.